...amenazados en el país. Más noticias, por retrasos en la construcción de los planteles educativos, 20.000 estudiantes no han regresado a clases en la ciudad de Barranquilla. El hecho quedó al descubierto en una audiencia pública convocada por la personería distrital. En la audiencia sobre educación, la personería distrital indicó que investiga presuntas irregularidades en el concurso docente. También denunció que 20.000 niños se perjudicarán al no existir un plan B, ante la remodelación de 86 escuelas en el distrito. Estamos exhortando para que además se aplique la normatividad contractual, la ley 80 y sus decretos reglamentarios, a estos contratistas que reciben y perciben dinero del Estado que han incumplido con la blaneación. El consenal Juan Ospino pidió la intervención de la Secretaría de Educación Distrital para evitar prejuicios a los alumnos. También pidió respetar a los ganadores del concurso docente. Para no permitir que las plazas de Barranquilla sean incorporadas por otros entes territoriales, por un simple desorden que hubo en el último año en la Secretaría de Educación Distrital. El gremio de los educadores afiliados en ADEBA señaló que en Barranquilla no ha habido ampliación de cobertura. No ha existido ampliación de cobertura. Ha habido un traslado de matriz del sector privado al sector oficial. Entre tanto, el secretario de Educación Distrital aclaró que toda la información del concurso docente ya fue enviada a Bogotá. Propietarios de los almacenes.